Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como sa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde esta mi gente, me fa bocher la tete Y donde esta mi gente, si y y y y y y y Un, dos, tres, rago Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a Buche la Tector ¿Y dónde está mi gante? ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¡Suscríbete al canal!